Sí, claro, si queremos seguir manteniendo los puestos de arriba, hay que sacar los puntos en León. No va a ser fácil, por supuesto, porque es un equipo que va a estar ahí peleando por salvar la categoría, con lo cual va a ser un partido complicado. Claro, por supuesto, y encima en su casa, va a ser un aliciente más. Luego jugar contra el líder siempre lo quiera o no es una motivación y tenemos que ir con todas las armas para poder sacar los dos puntos. Sí, evidentemente sabemos que somos superiores, pero si no peleamos el partido lo vamos a pasar muy mal. Sí, gracias a Dios, vamos a ver si lo daría seguido en eso, como tú dices, un susto. Sabemos que sobre todo en esa posición estamos muy ajustados, ella es la única pivote con experiencia en la categoría como para poder perderla en estos momentos tan trascendentes de la competición, tanto de la doméstica como la de Jeff. Yo creo que es un acierto, sobre todo porque va a promocionar todavía más nuestro deporte y qué duda cabe que es lo que nosotros buscamos en estos momentos de cara a la propia motivación de la jugadora y a la llegada de Sponso, que es lo que al final va a ser para mantener la categoría y las competiciones tanto estatales como internacionales. Bueno, yo creo que el cansancio se va a ir notando a medida que vayan pasando los días, pero sí es cierto que el estar arriba te da un plus de motivación más y luego empezar la competición europea, pues siempre parece que no, pero eso va suprimiendo el cansancio. Está claro que son dos semanas en las que tenemos que estar a tope y a partir de ahí ya tenemos luego una semana para descansar y empezar a preparar el parón navideño con una pequeña preparación de aproximadamente unos 40 entrenamientos que nos queda para volver a estar en forma y recuperar la competición después de enero.